Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal, Relatos de André. Hoy es un día especial, ya que tendré una nueva colaboración, con un tema bastante interesante. Mi invitado el día de hoy, es Rincusu, del canal Te lo Cuenta Rincusu. Un saludo a André y gracias por la invitación, espero que les guste mucho este video, tanto como nosotros al hacerlo. Bienvenidos a este, el Iceberg de los U-Parts. Un U-Park, por sus siglas en inglés, Out of Place Artifact, objeto fuera de lugar, también llamado objeto fuera de tiempo, es un término acuñado por el naturalista y criptozoologo estadounidense Ivan T. Sanderson, para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico, que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Este término no es de uso científico, por lo tanto su uso se limita mayoritariamente a los entusiastas de lo paranormal y otros investigadores no científicos, también conocidos como parascientíficos. El presente Iceberg trata de eso, exponer los U-Parts más intrigantes, fascinantes y perturbadores. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita y compártelo con los que más quieres. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal. Sin nada más que decir, empecemos con el nivel 1. Nivel 1. Cráneos de cristal. Los cráneos de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, conocido también como cristal de roca, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Sin embargo, ninguno de los especímenes que fueron puestos a disposición para su estudio científico han sido autentificados como precolombinos. Los resultados de estos estudios demostraron que los cráneos de cristal examinados fueron elaborados a mediados del siglo XIX o más tarde, casi con certeza en Europa durante una época cuando había mucho interés en las antiguas culturas precolombinas. A pesar de algunas afirmaciones presentadas en diversas publicaciones, las leyendas sobre cráneos de cristal con poderes místicos no forman parte de la mitología y el mundo espiritual de los indígenas mesoamericanos o de otros amerindios. Algunos miembros del movimiento New Age afirman con frecuencia que los cráneos muestran fenómenos paranormales, siendo frecuentemente representados de esta forma en obras de ficción. Los cráneos de cristal han sido un tema popular, apareciendo en numerosas series televisivas de ciencia ficción, novelas, películas, videojuegos y una marca de vodka. Mecanismo de Anticitera El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica o mecánica de la antigüedad. Supuestamente construido por científicos griegos, el instrumento se data entre el año 150 y el año 100 a.C. o según una observación reciente, hacia el año 200 a.C. El componente fue recuperado en el mar Egeo, entre los años 1900 y 1901, de un antiguo naufragio, cercano a la isla griega de Anticitera. Este artefacto aparentemente fue diseñado, para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años, con propósitos astrológicos y calendáricos, y predecir también la fecha exacta de seis certámenes griegos antiguos, entre los que se encuentran los cuatro principales juegos panelénicos y dos juegos más de menor entidad. Se debía encontrar alojado en una caja de madera, cuyas dimensiones eran de 340 x 180 x 90 milímetros. El dispositivo es un complejo mecanismo de relojería, compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Los restos fueron encontrados como 82 fragmentos separados, de los cuales sólo siete contenían inscripciones importantes o engranajes. El engranaje más grande, mide aproximadamente 140 milímetros de diámetro y originalmente contaba con 223 dientes. Es probable que el mecanismo de Anticitera no fuera el único, como muestran las referencias de Cicerón sobre estos mecanismos. Esto da soporte a la idea de que hubo una tradición en la antigua Grecia, de tecnología mecánica compleja. Todos los fragmentos recuperados del mecanismo de Anticitera se custodian en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Enigmalito de Williams El enigmalito de John J. Williams fue descubierto en 1998 en una excursión realizada en un lugar semidesértico de Norteamérica, alejado de cualquier núcleo de población. El artefacto presenta la apariencia de un componente electrónico encajado en una piedra de granito natural sólido. Dicho componente no presenta rasgos de haber sido pegado o soldado, por lo que se deduce que el objeto ya existía en el momento en que tuvo lugar la formación de la roca, cien mil años. Dicho artefacto ha sido comparado por los investigadores y es similar a un conector eléctrico tipo XLR. Presenta una atracción magnética débil y las pruebas de continuidad eléctrica muestran una resistencia cercana a la de un circuito abierto. Sus tres pins parecen estar compuestos de algún tipo de metal y la matriz inserta en la piedra parece cerámica o un material parecido. Los análisis efectuados mediante rayos X potentes, los de uso corriente no han mostrado efectos sobre la roca, delatan que la matriz del componente se prolonga en una confusa estructura interna que incluye una cavidad. Dedo de gigante de Egipto En marzo del 2012, la revista alemana Bill publicó un artículo en donde se aseguraba habían encontrado los restos de un gigante en territorio egipcio. El dedo, el cual estaba momificado, tenía todas las características de uno humano, salvo su tamaño, el cual alcanzaba los 38 centímetros de largo. De acuerdo a la publicación, las fotografías tienen fecha de 1988, pero éstas nunca habían salido a la luz hasta que el diario pudo conseguirlas. Las imágenes fueron tomadas por el empresario suizo y aficionado a la historia y cultura del antiguo Egipto, Gregor Spuerri. Según relata, en 1988, uno de los proveedores privados que hacían vida en Egipto, de nombre Bir Hooker, le prometió organizar una reunión con un antiguo saqueador de tumbas. La reunión se llevó a cabo en una pequeña casa conseguida por Hooker, a 100 kilómetros al noroeste de El Cairo. El empresario recibió una bolsa grande con un olor bastante fuerte. Al abrirla, encontró el enorme dedo envuelto en arabos. Obviamente, Spuerri decidió pagar los 300 dólares que exigió el hombre para tomarles algunas fotografías. Para comprobar el tamaño del dedo, el hombre colocó un billete de 20 libras egipcias al lado de éste. Estaba seco y muy ligero, pero intacto. Spuerri aseguró que la criatura debió medir, al menos, 5 metros de altura. El martillo de Londres. En junio de 1936, el señor y la señora Max Ham paseaban por Red Creek, cerca de la ciudad tejana de Londres, cuando encontraron una roca en el suelo de la que salía un pequeño pedazo de madera. Unos años después, el hijo de ambos rompió la roca, dejando al descubierto la cabeza metálica de un martillo. La cabeza es rectangular, en un extremo tiene una concavidad con forma de cruz, y por la otra parte tiene un saliente central convexo. Los propietarios originales del martillo afirmaban que cuando rompieron la piedra, la parte metálica no estaba oxidada. El mango es de madera, la cual no está petrificada. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfried M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la Biblioteca Baineque de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale como MS-408. La datación por Carbono XIV ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El análisis estilístico, tanto de la escritura como de las ilustraciones, ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. Se cree que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio pagó 600 ducados de oro por él, aunque no existe registro de tal operación, y es seguro que el manuscrito pasó a uno de sus consejeros, el médico y farmacéutico Jacobus de Tepenec, cuya firma es débilmente visible en el primer folio. Desde entonces estuvo en varias manos hasta acabar en la biblioteca del Colegio Romano. Allí permaneció más de dos siglos, cuando en 1912 la colección que lo incluía fue adquirida por Wilfried Boinich. El manuscrito consta actualmente de unas 240 páginas, algunas de ellas hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales y extraños sistemas de tuberías y bañeras poblados por figuras femeninas desnudas. El idioma en que está escrito, llamado Boinichés, obedece la ley de Siv, al igual que otros lenguajes humanos, pero se distingue de la mayoría de ellos por una entropía anormalmente baja, efecto de un conjunto de regularidades que hacen que la combinación entre los caracteres sea muy predecible. Esto quiere decir que su idioma es muy extraño. El manuscrito Boinich ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. Ninguna de las muchas soluciones reclamadas han sido verificadas de forma independiente y el manuscrito continúa sin descifrar. Piedra de los doce ángulos. La piedra de los doce ángulos es un bloque de piedra de la cultura inca que forma parte de un palacio ubicado en la calle Jatún Rumío, en la ciudad de Cusco, Perú, popularmente conocido por su gran acabado y bordeado perfeccionista, propio de la arquitectura inca y actualmente considerado patrimonio cultural de la nación del Perú. La piedra forma parte de la sede del Palacio Arzobispal de Cusco, que anteriormente fue la residencia de Inca Roca, el sexto soberano del Curacasgo del Cusco. Lámparas de Dendera Las lámparas de Dendera es el nombre que reciben, en medios pseudocientíficos, varios relieves de piedra, solos o en doble representación, esculpidos en los muros del Templo de Jator de Dendera, en Egipto, iniciado por Nectanevo I y terminado en época romana. Los bajorrelieves son interpretados por los egiptólogos como una serpiente surgiendo de una flor de loto, un símbolo de carácter mitológico. Los espléndidos y enigmáticos relieves de la cripta son cosmogónicos y muestran una serpiente, símbolo del principio dualista subyacente en toda la creación, como en el Génesis la separación del cielo y la tierra, nacida de una flor de loto, símbolo de la creación como una manifestación de la conciencia. Comenta John Anthony West, autor y conferencista estadounidense. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que los relieves representan el uso de la tecnología eléctrica en el Antiguo Egipto, comparando los objetos centrales de los relieves con otros dispositivos similares más modernos, como los tubos de Heisler, tubos de Crux y lámparas de arco eléctrico. Esta hipótesis parece obvia para el ufólogo Eric von Deniken, más aún al encontrarse en una cripta secreta. Deniken ignora u omite que también existen representaciones similares en la planta baja y en otras zonas del templo. Peter Krasa y Reinhard Habeck han ideado una teoría básica de la operación del dispositivo como lámpara eléctrica, aunque sus conclusiones no han sido aceptadas por la egiptología. Nivel 2 El mapa de Piri Reis Este enigmático mapa fue descubierto en Estambul en el año 1929. Sin embargo, fue dibujado en 1513 por el cartógrafo otomano Piri Reis. El análisis de esta antigua pieza ha sido objeto de múltiples debates, pues en él se muestra lo que parecen ser las costas de América y de la Antártida mucho antes de que éstas fueran exploradas. Piedras de Ica Estas son una colección de piedras del tipo Andesita provenientes del Perú. En 1961 fueron encontradas por campesinos en un depósito oculto bajo las arenas del inmenso desierto de Ocucaje. Estas piedras se caracterizan por estar decoradas con supuestos antiguos dibujos de dinosaurios y artefactos tecnológicos avanzados. Este descubrimiento, no exento de una gran polémica, estaría afirmando que hubo coexistencia del hombre con los dinosaurios, por lo que nuestra antigüedad se remontaría al menos a 60 millones de años, a diferencia de los 40 a 250 mil que la paleontología establece. Reloj suizo en una tumba china Este artefacto fue hallado durante la apertura de una tumba de la dinastía china Ming, sellada hace más de 400 años. Este reloj miniatura con forma de anillo, prácticamente idéntico a los que comenzaron a usarse en Europa a partir del año 1780, presentaba las agujas marcando las 10 horas y 6 minutos, pero lo más impactante es que tenía perfectamente inscrita la rúbrica de su manufactura suiza en idioma inglés. Por el momento histórico en el que la tumba había sido sellada, cualquier método para la construcción de un artefacto como ese era imposible. Baterías de Bagdad Se trata de un conjunto de jarrones fabricados en el Imperio Parto entre el año 248 a.C. y el 226 d.C. Fueron descubiertas en 1938 por el arqueólogo alemán Wilhelm König. Están hechos de arcilla y miden unos 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. En su interior presentan un sistema técnicamente muy similar a algunas baterías convencionales actuales, pues cuando se llenaban de algún líquido electrolito, se creaba una reacción electroquímica que generaba una corriente eléctrica de entre 1 y 2 voltios. Los posibles fines para estas pueden haber sido medicinales, paratécnicas de galvanoplastia, rituales mágicos o simplemente contenedores. Esqueletos gigantes en Ecuador En el sur de este país, una pequeña población cercana a la frontera con Perú fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar afirman que de ahí recuperaron huesos de humanos gigantes, pues en 1965, cuando el sacerdote Carlos Miguel Baca Alvarado exploró el terreno junto a unas 25 personas, lograron localizar los restos de un gigante de unos 7 metros de altura. Los fragmentos pueden observarse en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el Museo Individual del Investigador Paranormal Klaus Dona. La piedra rúnica de Kensington Aunque la mayoría de los historiadores la consideran un engaño, la cuestión aún se debate. Esta piedra es una loza de 92 kilogramos de piedra graubaca cubierta de runas, que supuestamente fue descubierta en el centro de Minnesota en 1898. Debido a la inscripción en la piedra y en caso de que la autenticidad de esta fuese comprobada como cierta, sería una clara prueba de que los vikingos llegaron primero a América, unos 140 años antes que Cristóbal Colón. Fragmento de engranaje hallado en carbón. Un residente de la ciudad de Vladivostok encontró incrustada en su carbón una barra de metal brillante con dientes, aparentemente parte de un sistema construido para engranar con una rueda dentada. Según las pruebas de carbono realizadas, este fragmento data de millones de años, por lo que su origen es difícil de explicar. Algunos especulan que antiguos extraterrestres inteligentes lo dejaron en la Tierra en alguna época pasada, u otra teoría más descabellada apunta que los reptiles de los que supuestamente evolucionaron los dinosaurios, cuyos restos se encuentran en algunos raros asentamientos de Pensilvania, eran lo suficientemente inteligentes como para fundir y forjar metales. Esferas de piedra de Costa Rica Estas monumentales esferas de piedra fueron descubiertas en el delta del Diquís en el año de 1939 y apuntan a ser la prueba de que la Atlántida, la mítica isla continente descrita por el filósofo griego Platón, estuvo en América. Según antropólogos, las casi 200 esferas encontradas hasta la fecha son la evidencia de que en su lugar de descubrimiento se asentó una sofisticada civilización marítima. En su investigación, la Atlántida en América explican que ésta desarrolló una escuela de navegación para la cual las piedras esféricas constituían un importante instrumento. Gracias a ellas, los marineros podían orientarse y conocer las rutas del mar. Asimismo, basados en la alineación de algunas esferas, los antropólogos afirman que éstas señalaban otros sitios megalíticos, como las columnas de Hércules, las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra y la isla de Pascua. Artefactos Quimbaya Estos también denominados aviones precolombinos o pájaros de Otún son figuras homorfas datadas aproximadamente entre los años 1500 a.C. y 1000 d.C., perteneciente al arte precolombino, en concreto al arte quimbaya. Actualmente están exhibidas unas 24 piezas en el Museo de Oro en Bogotá, pero se cree que hay muchas más que fueron sacadas del país de forma ilegal o conservadas en manos de coleccionistas privados. Estos objetos se interpretan como figuras homorfas de aves, insectos o peces, de ríos o del mar, a pesar de la lejanía del mar de la zona donde habitaban. Según autores, estos objetos representan aviones modernos de mediados del siglo XX inexistentes en aquella época, debido a sus características que presentan, encontrando alas, alerones, colas y timones, que son más propias de los aviones que de los animales. Fenómeno celeste en Nuremberg de 1561 Una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glassa describe un evento ocurrido en la localidad alemana Nuremberg cinco años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Este fue un avistamiento masivo de fenómenos celestes u objetos voladores no identificados. Ha sido interpretado por algunos entusiastas de los ovnis modernos como una batalla aérea de origen extraterrestre, pues describe objetos de diversas formas, incluidas cruces, globos terráqueos, dos medias lunas, una lanza negra y objetos tubulares, de los que emergieron varios objetos redondos más pequeños y se lanzaron alrededor del cielo al amanecer. Nivel 3 Tuberías de Baigón Las tuberías Baigón son uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Se pueden encontrar dentro de una pirámide gravemente erosionada ubicada en la parte superior del monte Baigón en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China. La pirámide que se desmorona una vez tuvo entradas triangulares en tres de sus lados, pero con el tiempo dos de ellos se derrumbaron y son actualmente inaccesibles. La que queda lleva al interior de la montaña. Restos de hierro y piedras en forma inusual están por el suelo, lo que sugiere que hace mucho tiempo este lugar vio actividad. Los únicos restos que la cueva alberga es una intrincada red de tuberías de metal, con diámetros tan grandes como medio metro y tan pequeños como un palillo de dientes. Decenas de tuberías recorren derechas en la montaña, divigiéndose a quien sabe dónde. Algunos arqueólogos que visitaron el sitio especularon que la tubería una vez pudo haber suministrado agua a la pirámide. Su teoría parece estar apoyada por una multitud de tubos de hierro que se encuentran en las orillas del cercano lago Tozón. Estos también están disponibles en una gama de longitudes y diámetros, algunos llegan por encima de la superficie del agua, otros están enterrados debajo. Dinosaurio en mosaico romano La obra de arte en mosaico llamada El Nilo de Palestrina del año 100 a.C. representa la vida cotidiana en un pueblo al este de Roma. La obra maestra nombra y representa la caza de especies animales que se creían extinguidas más de 10.000 años antes. Lo más impactante, con diferencia, son las zonas del mosaico que ilustran a unos hombres cazando una criatura parecida a un dinosaurio en un lago. Se supone que los dinosaurios se extinguieron hace al menos 65 millones de años. Estas representaciones son bastante problemáticas para las líneas de tiempo y las suposiciones evolutivas. ¿Cómo podía saber el artista qué aspecto tenían los dinosaurios y los animales de la edad de hielo extinguidos miles de años antes de que se inventara la paleontología? Esta obra parece representar la vida cotidiana de una ciudad al este de Roma en el centro de Italia. Bobina del río Narada En 1991, la aparición de unos artefactos extremadamente diminutos con forma de bobina encontrados cerca de las orillas de los ríos rusos Cosín, Narada y Balbanju provocó un debate que ha continuado hasta hoy. Estas misteriosas y minúsculas estructuras sugieren que pudo existir una cultura capaz de desarrollar nanotecnología hace 300.000 años. Su forma sugiere que se trata de fragmentos de metal fabricados y no naturales. De hecho, se ha descubierto que se parecen mucho a los mismos componentes en miniatura de la nanotecnología contemporánea. Arte rupestre de Valcamonica Como arte rupestre de Valcamonica, se conoce a las incisiones rupestres del Valle Italiano de Valcamonica que se encuentra en la provincia de Brescia. Son un conjunto de más de 140.000 petroglifos, entre 200.000 y 300.000 según nuevos descubrimientos, sobre roca arenisca de grano muy fino, que constituyen la colección más amplia de arte rupestre de toda Europa y el mundo. Representan un testimonio extraordinario de la civilización de los habitantes de la Valcamonica desde el Paleolítico Superior hasta el siglo XIX. Su importancia se debe al hecho de que representa el testimonio de 10.000 años de historia, 8.000 de los cuales precedentes al surgimiento de Roma, permitiendo reconstruir históricamente un largo camino de acontecimientos en una sociedad humana preliteraria a través de los eventos descritos por su arte. El Valcamonica, el nombre procede de sus primitivos habitantes, los Camuni, es un valle lombardo de los Alpes centrales, al norte del lago de Iseo. En el año 1979 fueron el primer sitio italiano en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Megalitos de la Cantera Yanxian A lo largo de la ladera de la montaña Yanmenxian, ubicada a 20 kilómetros al este de Nanjing, China, se encuentra la legendaria Cantera Yanxian. Aunque es conservada hoy como un importante sitio histórico, ya que se utilizó como la principal fuente de material de edificios y templos en Nanjing y sus alrededores, la cantera es famosa por los más grandes megalitos conocidos del planeta. Uno de los aspectos más perturbadores que estos monumentos megalíticos despiertan, tanto a los arqueólogos como a la opinión pública en general, es que las enormes rocas no son originarias de aquella zona. Todo parece indicar que las piedras gigantes que pesan toneladas y miden más de 5 metros fueron trasladadas desde el monte Taigu que está a varios kilómetros de distancia. Es sencillamente impresionante que hace 5.000 años algún pueblo o sociedad pudiera hacer algo así. ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Cómo pudieron cortar esas piedras tan grandes? ¿De qué manera las transportaban? Es posible que nunca lo sepamos, aun cuando los expertos siguen estudiando y recabando información para aclarar el misterio que rodea a los megalitos de la cantera de Jansan. Disco Celeste de Nebra El Disco Celeste de Nebra es un disco de bronce de alrededor de 30 centímetros de diámetro y un peso de 2.2 kilogramos con una pátina azul verdosa e incrustaciones de símbolos dorados. Estos símbolos se interpretan generalmente como el sol o la luna llena, una luna creciente y estrellas, incluido un grupo de 7 estrellas interpretado como las pléyades. Dos arcos dorados a lo largo de los lados, interpretados para marcar el ángulo entre los hosticios, se agregaron más tarde. Una última adición fue otro arco en la parte inferior con líneas paralelas internas que se suele interpretar como un barco solar con numerosos remos, aunque algunos autores también han sugerido que puede representar un arco iris o la aurora boreal. El disco fue encontrado enterrado en la colina Mittelberg cerca de Nebra en Alemania. Está fechado por los arqueólogos entre los años 1800 a 1600 antes de Cristo y atribuido a la cultura unetice de la edad del bronce temprano. Varios análisis científicos del disco, los elementos encontrados con el disco y el lugar del hallazgo han confirmado la datación de la edad del bronce temprano. El disco del cielo de Nebra presenta la representación concreta más antigua de fenómenos astronómicos conocida en cualquier parte del mundo. En junio de 2013 se incluyó en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO y se denominó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Cuatro sombreros de oro Sombreros de oro es la denominación de unos muy específicos y poco comunes objetos arqueológicos de la edad de bronce en Europa Central. Hasta el momento, cuatro de estos objetos han sido descubiertos y debidamente catalogados. Los objetos están realizados con hoja de oro a las que se les añade en el exterior a lo largo de la superficie tocados cónicos y que probablemente fueron hechos de material orgánico y cuya función era estabilizar las hojas de oro. Los siguientes sombreros de oro son los conocidos en la actualidad. Sombrero dorado de Schiffsted encontrado en 1835 cerca de Spire Schiffsted de cerca del 1400 al año 1300 antes de Cristo. Sombrero dorado de Avanton Incompleto se encontró en Avanton cerca de Poitiers en 1844. Tiene alrededor de 3000 años. Sombrero dorado de Esselstorf de Butch que se encontró cerca de Esselstorf en 1953. Creado alrededor del 1000 al año 900 antes de Cristo es el más grande con alrededor de 90 centímetros de alto. Sombrero dorado de Berlín que se encontró probablemente en Suabia o Suiza. Fue fabricado cerca del 1000 al año 800 antes de Cristo y adquirida por el Museo Furvor un flujes chique Berlín en 1996. El contexto arqueológico de las piezas es, por desgracia, poco claro. Por ejemplo, de la pieza de Berlín no se sabe absolutamente nada. Al parecer y según los datos sacados del resto de objetos, las obras doradas fueron enterradas deliberadamente. Huella de Meister La huella de Meister se refiere a dos trilobites en pizarra que parecían estar aplastados en una huella de zapato humano. La huella fue citada por los creacionistas y otros defensores de la pseudociencia como un artefacto fuera de lugar, pero fue desacreditada por los paleontólogos como el resultado de un proceso geológico natural conocido como formación de astillado. En 1968, William Meister buscaba fósiles de trilobites en estratos de 500 millones de años de antigüedad, conocidos como la formación Wheeler del Cámbrico, cerca de Antelope Spring, Utah, y descubrió lo que parecía una huella de zapato humano con un trilobite bajo el talón tras romper una losa. La supuesta huella fue utilizada por Melvin Ackup como prueba en contra de la evolución en un artículo que escribió en 1970. Cook no era paleontólogo y su conclusión fue criticada por los expertos tras la investigación, la huella no mostraba ninguno de los criterios por los que se pueden reconocer las huellas genuinas y la forma podría explicarse mejor por procesos geológicos naturales. Según Brian Regal, varios estudios demostraron que la huella era, en realidad, un ejemplo de un fenómeno geológico común conocido como desprendimiento en el que las placas de roca se desprenden unas de otras en patrones distintivos. Este caso concreto de desprendimiento había creado un simulacro que sugería vagamente una huella de zapato. Nivel 4 Olla de hierro encontrada en carbón Se encontró esta notable olla de hierro dentro de un gran trozo de carbón en Arkansas en 1912 por un empleado de una compañía eléctrica que abrió un gran trozo de carbón. Revelando así la pieza de hierro hecha por algún hombre. Según los informes, el lecho de carbón original era de unos 300 millones de años según la geología convencional. Carva y otros creacionistas sugieren que este hallazgo anula el calendario geológico que conocemos. Cabeza gigante de Guatemala Este hallazgo único y extraño en las profundidades de la selva del país se cree que fue un mito dado que únicamente existen registros fotográficos pero ninguna evidencia física. Según los arqueólogos, la cabeza no tenía ni un rasgo maya, náhuatl, olmeca o de cualquier otra civilización prehispánica. El rostro tenía rasgos y labios finos, nariz grande y estaba dirigido hacia el cielo. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención pero con la misma rapidez se deslizó en las páginas de la historia olvidada. Cabeza de Tecajic Calixtlahuaca Esta pieza es una cabeza de terracota, probablemente parte de una figurilla más grande, descubierta en 1933 dentro de una ofrenda funeraria precolombina en Tecajic Calixtlahuaca, México. La figurilla esculpida es la cabeza de un hombre de gesto adusto, frente plana y rostro barbado, se trataba de la representación de un romano. Se determinó que la testa habría sido esculpida en el año 200 a.C. y que efectivamente, según arqueólogos romanos, no había duda de que era una auténtica escultura romana. Sin embargo, la respuesta a cómo llegó a dicha ofrenda funeraria sigue siendo un misterio por resolver. La espada de Gusien Hace 50 años, una singular y extraña espada fue encontrada en una tumba en China. Esta se fabricó con una alta concentración de cobre, haciéndola más maleable y más difícilmente desmenuzable. Lo increíble de este artefacto es que a pesar de los 2.000 años de antigüedad, no presentaba ni una pizca de polvo u óxido y además, posee unas características muy particulares para una espada que fue hecha hace tanto tiempo. Considerada hoy como un tesoro en China, la espada es una leyenda para los chinos, como Excalibur lo es para Occidente. Mapa de Hurrons-Finé Se trata de un mapa elaborado en el año 1531 por Hurrons-Finé, un conocido matemático y cartógrafo francés que vivió en el siglo XVII. Basándose en sus conocimientos de matemáticas, de la ayuda de diversos mapas de su época y así como de los relatos de marineros y exploradores, Finé creó este planisferio donde aparecían tierras, cuyo descubrimiento no sería oficial hasta varios años después, pues se sabe que la primera vez que un navegante alcanzó las costas Antárticas fue en el año 1603, 72 años después de la creación del mapa, y hubo que esperar hasta 1772 para la primera circunavegación del continente helado. Resulta impresionante su representación de la Antártida, pues con una precisión increíble y también libre de gran parte del hielo, muestra en ella ríos, cordilleras interiores y hasta el polo sur. Disco genético precolombino Esta pieza es particularmente llamativa y misteriosa. Se encontró hace 6.000 años y estaba atribuido a la cultura muisca. Se denomina como disco genético y el material sobre el que está tallado es la lidita, siendo significativo sus grabados extraños por ambas caras, pues en sus 22 centímetros de diámetro y con un peso de 2 kilos. Representa un conocimiento que se adelanta a su época. En la sección marcada en tono rojizo se aprecia una mujer, un hombre y encima de ambos, un embrión. En la sección resaltada en azul, los aparatos reproductores masculinos y femeninos y lo que parece ser un fluido seminal. En la sección en amarillo, se aprecia una pareja y una cría de unos humanoides con una cabeza de forma extraña. En la sección en verde oscuro, lo que parece la evolución de un anfibio a un ser humano. Al reverso hay unos símbolos difíciles de interpretar, pero destaca una sección que parece representar una mitosis celular que se convierte en un embrión. La momia de la dama de Dai es una momia de 2.100 años de la dinastía Han occidental y el ser humano antiguo mejor conservado jamás encontrado. La forma en que se logró este increíble nivel de preservación ha desconcertado y sorprendido a los científicos de todo el mundo, pues a pesar del hecho de que había estado enterrada durante miles de años, su piel aún estaba húmeda y elástica, sus articulaciones aún flexibles, cada rasgo permanecía intacto, hasta sus pestañas y el cabello en sus fosas nasales y su sangre aún permanecía en sus venas. Cuando la sacaron de la tumba, el oxígeno tuvo un efecto inmediato en su cuerpo, por lo que el estado en el que se le ve hoy no refleja con precisión cómo fue encontrada. Sin embargo, cuando los científicos forenses le realizaron una autopsia, se sorprendieron al descubrir que el cuerpo se encontraba en un estado similar al de un individuo que hubiese muerto recientemente. Dodecaedro romano es un objeto pequeño y hueco hecho de bronce o raramente de piedra, con una forma geométrica que tiene 12 caras planas. Cada cara es un pentágono, una forma de cinco lados. Los dodecaedros romanos también están adornados con una serie de perillas en cada esquina de los pentágonos y las caras de estos en la mayoría de los casos contienen agujeros circulares. Más de 200 años después de su descubrimiento y hasta la fecha, se han encontrado más de 100 de estos artefactos en distintos países europeos y los investigadores no están cerca de comprender el origen y la función de estos misteriosos objetos. Huella gigante en Sudáfrica En el momento de su descubrimiento, los geólogos se maravillaron con esta huella gigante de granito en bruto de 1.20 metros de largo. Se encuentra ubicada en la ciudad de Empulusi, Sudáfrica, cerca de la frontera con Suazilandia. Se estima que la pisada puede haberse realizado entre 200 millones y 3 mil millones de años cuando esa roca de granito comenzó a formarse en la historia de la Tierra. Aunque los nativos la atribuyen a sus dioses, para muchos esta huella es una prueba más de que los gigantes existieron en el inicio de los tiempos, ya que hay indicios presentes en casi todas las culturas de la Tierra. Figuras de Acámbaro Aunque se demostró que son un fraude gracias a las técnicas para datar piezas que revelaron su recién elaboración, estas figuras de arcilla encontradas en Guanajuato, México, representan a hombres conviviendo con lo que parecen ser dinosaurios, desatando así una gran agitación en su momento, ya que se sabe al menos a la fecha que ni el hombre actual ni sus antepasados han convivido con los dinosaurios, por lo cual hace imposible que estos fueran representados en sus figuras junto al ser humano. Figuras Nomoli Encontradas en la pequeña nación de Sierra Leona, en África Occidental, estas extrañas esculturas de entre 40 a 70 centímetros de altura han generado mucha controversia dentro de la arqueología. Algunas de las figuras representaban a diferentes razas antiguas, varias con claros rasgos de reptil. Estas esculturas se encontraron a una profundidad de 50 metros dentro de la capa geológica que corresponde a un periodo de 12.000 a.C. a 17.000 a.C., representando así lo que podría ser una civilización extremadamente antigua. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado otras pistas sobre su existencia, estilo de vida o prácticas. Hélice encontrada en una tumba egipcia. Algunos creen que esta es una de las mejores evidencias que sugieren que los antiguos egipcios tenían conocimientos y tecnología mucho más allá de la nuestra. Según los teóricos de los antiguos astronautas, este objeto prueba su hipótesis de que en el pasado se utilizó tecnología muy avanzada y que los antiguos egipcios tenían herramientas con una tecnología increíble. Espadas Ulfber fueron forjadas con un metal tan puro que continúan dejando estupefactos a los arqueólogos, puesto que siempre se ha dado por sentado que la tecnología necesaria para forjar dichos metales no se había desarrollado hasta hace 800 años. Sin embargo, se han descubierto alrededor de 170 Ulfberts que han sido datadas entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Homo floresiensis Es el diminuto ser parecido al hombre que hace miles de años pobló la isla indonesia de flores, eran inteligentes y tenían capacidad de sacar conclusiones, tomar iniciativas y procesar emociones, según un grupo internacional de antropólogos que ha estudiado su cerebro. Los científicos de este equipo de Estados Unidos, Australia e Indonesia han señalado hoy que esa capacidad intelectual ha podido evidenciarse gracias a un estudio de la caja craneana del Homo floresiensis del que se hallaron en la isla recientemente fósiles que datan de hace 18.000 años. Dinosaurio Anasazi En un área de Utah donde se encuentra una gran multitud de pinturas de los indios Anasazi que existieron entre los años 150 a.C. y 1200 d.C., aparece por sorpresa la figura indiscutible de un dinosaurio, un animal que dejó de existir oficialmente muchos millones de años antes de que tan siquiera los primeros homínidos hicieran acto de presencia sobre nuestro planeta. Al tratar de encontrar una explicación sobre cómo podría esta cultura conocer dicha criatura, se presentan tres posibles casos. Uno es que los Anasazi fueron los primeros en descubrir y montar los huesos de un brontosauros como los primeros y excepcionales paleontólogos. Otra puede ser que esta cultura convivió con algún tipo de dinosaurio parecido a este y finalmente la más sencilla que los petroglifos no son tan antiguos como se cree. Rana sepultada dentro de una roca de millones de años. El 8 de mayo de 1733, dos trabajadores de una cantera informaron emocionados de un extraño descubrimiento a Johan Greyberg que estaba inspeccionando la cantera de Naibro cerca del pueblo de Guanlinguo en Gatland, Suecia. Mientras cortaban grandes bloques de arenisca de la formación AMRA de 419 millones de años vieron una rana sentada en medio de una gran roca que acababan de cortar en dos. Esta era una rana grisácea cuya boca estaba cubierta por una membrana amarilla. El animal apenas reaccionó al tacto por lo que Greyberg perdió la paciencia y golpeó a la criatura con una pala hasta matarla. Más tarde ese mismo día Greyberg lamentó su acción por ser el asesino de ese extraordinario animal que podría haber vivido durante muchos cientos de años dentro de su prisión de piedra. Así que recuperó el cuerpo y contactó a varios eruditos para resolver este aparente misterio. El médico y naturalista autoproclamado el doctor Johan Phil se interesó en el caso. Phil argumentó que un engendro de rana había entrado en la roca de alguna manera y se había desarrollado durante los años siguientes hasta convertirse en una rana completamente desarrollada. Su artículo presentado a la Academia Sueca de Ciencias fue rechazado durante una reunión en noviembre de 1741 y guardado en los archivos. Solo un extracto que contiene el relato de Greyberg y un grabado que muestra la sección geológica de la cantera y una figura y una figura de la rana se publicó en Transactions of the Academy. La rana de Naibro se atesoraba en la colección de historia natural del condecal Gustav Tessin en el castillo de Aquero pero se perdió después de 1760. Las hachas de Istra Un hallazgo inusual se realizó en 2019 en el distrito de Istra en las afueras de Moscú. Los arqueólogos desenterraron una necrópolis que data de hace 4.500 años aproximadamente en la época en que supuestamente se construyó la gran pirámide de Giza. Los restos de personas de la cultura fatyanova yacían en el cementerio fueron los primeros creadores de ganado y agricultores en el territorio de la llanura rusa. Según la tradición ponían hachas de batalla de piedra en las tumbas de los hombres. Son las hachas las que atrajeron la atención de los expertos debido a su apariencia inusual. En comparación con otros artículos primitivos en el cementerio como puntas de flecha, cuchillos, hachas simples y demás, las armas de batalla parecen haber sido fabricadas en un milenio posterior y no a mano. Las hachas pulidas son como hachas modernas fundidas en metal e incluso muestran las costuras dejadas por los moldes de fundición. Los manuscritos de seda de Maguantui Los tejidos de seda delicadamente decorados hallados en las tumbas de Maguantui demuestran la alta sofisticación alcanzada en las técnicas de elaboración y decoración de la seda en la época inicial de la dinastía Han. Entre los objetos elaborados con seda se halla una exquisita colección de manuscritos dedicados a filosofía, historia, medicina y demás. Dos de ellos tienen un interés especial desde el punto de vista astronómico. El primero, con un tamaño de 2.20 metros de largo por medio metro de ancho, contiene un estudio astrológico sobre la influencia del aspecto y posición de los astros en los asuntos humanos, acompañado de un registro minucioso de datos astronómicos obtenidos a lo largo de varias décadas sobre los movimientos aparentes de los cinco planetas conocidos en ese entonces. Como en tantas otras culturas, la creencia errónea de que nuestro destino está escrito en los astros estimuló enormemente el desarrollo de la astronomía. El segundo manuscrito, con un tamaño de 31 por 59 centímetros, se cree que pudo completarse en el año 223 a.C., pocos antes del comienzo de la dinastía Han. Se dedica también a la adivinación mediante la interpretación de diversos fenómenos astronómicos y meteorológicos. Las esferas metálicas de Nueva Zelanda En abril de 1972 habían caído en la localidad de Ashburton, Canterbury, cuatro esferas metálicas con letras del alfabeto cirílico, que según los periodistas dijeron que pertenecían a un satélite artificial de los soviéticos. Las esferas fueron encontradas por varios granjeros en distintos puntos de la localidad y se ordenó a los guardias rurales que estuvieran alerta por si aparecían más para tratar de recuperarlas. Algunos ufólogos dijeron que fueron casi 50 las esferas que cayeron en Nueva Zelanda cubriendo un radio de unos 80 kilómetros. Se cree que estas esferas eran extraterrestres ya que en sus elementos de construcción estaba el remio, un elemento que pertenece a la familia de la criptonita y del elemento 115 de Bob Lazar de los que nunca se ha sabido que existan en estado natural en la Tierra. Petroglifos de toro muerto El equipo profesional polaco peruano viene realizando intensivas prospecciones en toro muerto desde el 2015, por lo tanto, hasta la fecha se han registrado en este sitio casi 2.600 rocas grabadas. Entre ellas se encuentran tanto los bloques pequeños decorados con tan solo un petroglifo aislado, como bloques de grandes dimensiones que tienen todas sus caras cubiertas con expresiones gráficas. Los petroglifos de toro muerto han sido elaborados mediante diferentes técnicas. A juzgar por la precisión con la cual se ejecutaron algunas figuras, se puede probar que se usó la técnica de percusión indirecta utilizando dos instrumentos similares al cincel y el martillo. La búsqueda de información bibliográfica sobre las intervenciones realizadas en toro muerto ha desencadenado una lista de descubrimientos museísticos como el hallazgo de materiales culturales provenientes del proyecto de la misión francesa liderado por Henry Reichen en 1965. Entre los artefactos recolectados en superficie por su equipo se encuentran herramientas líticas de las cuales probablemente algunas podrían haber sido utilizadas para la producción de petroglifos. Pirámides de Bosnia Las pirámides de Bosnia son unas supuestas construcciones que de comprobarse su autenticidad dejarían en antigüedad por mucho a edificaciones más jóvenes como sus equivalentes mesoamericanas o egipcias. Lo que parece ser una simple colina ubicada en el poblado de Visoco al noreste de Sarajevo ha sido vendido turísticamente como el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos. Sin embargo aunque el supuesto descubrimiento ha recibido el respaldo del gobierno bosnio también ha despertado un rechazo casi unánime en la comunidad científica europea. Huellas de humano y dinosaurio juntas En el río Paluxi en Texas existe una cama de piedra caliza que recoge las 134 huellas de algún dinosaurio que caminó por allí hace unos 120 o 130 millones de años. Lo impresionante de estas huellas descubiertas en 1908 es que junto a ellas se encontraron otras de lo que sería un antecesor de los seres humanos. La autenticidad de las huellas de dinosaurio que hay en diversos lugares del curso del río Paluxi no ha sido discutida durante más de 50 años. No obstante el descubrimiento de huellas de aspecto humano en el mismo estrato rocoso que en uno de los casos una huella humana coincide parcialmente con la de un dinosaurio de tres dedos es inaceptable para la paleontología ortodoxa pues volvemos nuevamente a la creencia de que estos gigantescos reptiles se extinguieron unos 60 millones de años antes de la aparición del hombre. Cinturón de aluminio en una tumba china En la tumba del general chino Chu Chi de la dinastía Xin del oeste contemporáneo de la caída del imperio romano se encontró un cinturón con ornamentos entre otros muchos objetos datado en 1600 años de antigüedad. El metal de la hebilla estaba compuesto de un 85% de aluminio 10% de cobre y 5% de manganeso. El aluminio fue aislado por primera vez en 1825 por el físico danés Hans Christian Ørsted. El principal inconveniente para su obtención reside en la elevada cantidad de energía eléctrica que requiere su producción. Actualmente el proceso Bayer es el principal método industrial para producir alumina a partir de bauxita. El coste energético sería 15.000 kilowatts hora para una tonelada de aluminio. Este problema se compensa por su bajo coste de reciclado y su dilatada vida útil. Ante esto surgen demasiadas incógnitas sobre cómo es posible que unos artesanos chinos de hace 1.600 años fueron capaces de extraer el aluminio, pues no se sabe cómo tuvieron la información del proceso técnico para la extracción y sobre todo de dónde obtuvieron la energía capaz de realizar una electrólisis. Esfera de Jacksonville o Bola Betts Según una noticia de prensa del 12 de abril de 1974, Antoine Betts y su esposa Gary encontraron un objeto de forma esférica que pesaba unos 9 kilogramos y cuyas dimensiones eran menores que las de una bola de bowling. El extraño artefacto parecía estar hecho de un metal altamente pulido y fue encontrado en la mitad del patio delantero de la casa de los Betts. La bola Betts, como se le llegaría a conocer, era capaz de realizar proezas verdaderamente asombrosas como rodar hacia un lugar determinado por su propia cuenta y regresar a la persona que la había hecho rodar, además de vibrar y zumbar como respuesta a los acordes de una guitarra. El investigador Bill Baker comprobó que el objeto parecía albergar cuatro objetos distintos en su interior y que contaba con tres polos magnéticos no lineales, una anomalía científica. Si se le golpeaba con un martillo, el objeto producía sonidos como una campana, si se le colocaba sobre una mesa de vidrio, el objeto parecía ir en busca de la orilla de la mesa para luego alejarse de ella. La especulación sobre la verdadera naturaleza del objeto misterioso iba desde una sonda alienígena hasta un dispositivo antigravitatorio extraído de un ovni derribado. Las esferas metálicas de Klerksdorp son unas bolas de pirita que se han ido encontrando en Otosdal, Sudáfrica, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años. Se dice que su forma esférica y finos surcos solo pueden haber salido de seres inteligentes. Habiéndose encontrado un total de unas 200, las esferas metálicas fueron halladas por mineros. El tamaño de estas esferas oscila entre los 3 y los 8 centímetros de diámetro alojando algunas de ellas en su interior un material esponjoso que se desvanece con enorme facilidad al seccionarlas y quedar en contacto con el aire. Su exterior está formado por una aleación de acero y níquel de gran dureza llamando poderosamente la atención unas finas líneas o surcos que rodean las esferas dividiendo en dos partes iguales a las mismas que hacen pensar que tienen un origen exterior a la Tierra pues la datación es de aproximadamente 3 millones de años El mapa del creador o también conocido como la Piedra de Dashka cuentan que en una ocasión se encontraron en los archivos del gobernador de Ufa capital de la República Rusa de Vaskortostan unas notas fechadas en el siglo XVIII en ella se hablaba de unas 200 piedras que se encontraron cerca de la aldea de Chandar a finales del siglo pasado Alexander Chuburov profesor de la Vaskir State University montó un grupo de trabajo y se propuso encontrarlas pero no tuvo éxito en su momento sin embargo la fortuna llamó a su puerta en 1999 pues durante uno de los viajes de Chuburov el expresidente del consejo agrícola local Vladimir Krainov se acercó a él para informarle de que había encontrado en el patio de su casa una roca que quizá le podía interesar se desplazó a casa de Krainov y allí la pudo ver era una roca de 1.48 metros de alto por un metro de ancho y 16 centímetros de grosor que pesaba en torno a una tonelada cuando la llevó a la universidad y la limpió pudo ver que tenía unos grabados en la superficie para Chuburov aquella roca representaba un mapa tridimensional que coincidía con la topografía de la zona los surcos verticales representan los ríos y los horizontales las montañas su antigüedad es de 120 millones de años esto indica para Chuburov que en ese tiempo había sobre la tierra una civilización muy avanzada que plasmó el mapa de la zona en roca el mapa no muestra ninguna carretera por lo que el profesor sugería que estos antiguos ciudadanos viajaban por mar o por aire inscripción china en piedra de 270 millones de años en junio de 2002 se descubrió en Guizhou China una piedra de palabras ocultas de 270 millones de años la piedra cayó de un acantilado en algún momento del pasado algunos dicen que esto sucedió hace 500 años la grieta que se formó reveló seis caracteres chinos claramente discernibles que deletrean el partido comunista chino perece todos los medios oficiales de China informaron de esta noticia pero ocultaron la palabra perecer sin embargo esta puede verse claramente en fotografías publicadas en el diario del pueblo en línea y en los medios estatales en 2003 un equipo de investigadores de la prestigiosa academia de ciencias de China y la universidad de geosciencias de China visitaron la piedra y se determinó que se había originado durante la era pérmica por lo que oficialmente tiene unos 270 millones de años fósiles de Fisalis hace 52 millones de años ya existían este grupo de plantas aunque no como las que conocemos hoy en día a pesar de la fragilidad del fruto y de la delicada estructura de estos épalos un grupo de investigadores de Estados Unidos y Argentina encontraron los fósiles más antiguos del género Fisalis y uno de los primeros restos de solanáceas que aparecen en el registro fósil el hallazgo se produjo en el yacimiento de la laguna de Lunco en la provincia de Chubut en la Patagonia Argentina hoy la zona tiene un clima frío y seco pero en tiempos de estas frutas la región era húmeda y de clima templado su edad la sitúa en el periodo en que América del Sur aún estaba pegada al supercontinente gondwana este descubrimiento es realmente sorprendente pues obligaría a reescribir la historia de las plantas El hueso de Izango Hace más de 20.000 años unos hombres tallaron una serie de muescas en un peroné de un babuino en Izango en el lago Eduardo cerca del nacimiento del Nilo Esas columnas de muescas representan cantidades que nos han intrigado desde hace más de 50 años tras su descubrimiento pues no sabemos cuál es el objetivo del hueso de Izango tal vez era una primitiva regla de cálculo con la que nuestros ancestros medían las estaciones y el paso de los astros pero si es así cuando es que surgió la necesidad no sólo de contar sino también la de registrar los resultados de los cómputos Se supone que la necesidad y habilidad de contar desde ovejas miembros de la tribu y el paso del tiempo condujo a llevar un registro si tenemos un rebaño podemos echar una piedra en una vasija de barro por cada oveja y al final del día podríamos comprobar si tenemos todas las ovejas en el redil contando una oveja por cada piedra que sacáramos de la vasija y también podríamos presionar una piedra sobre barro cocido reciente y dejar una huella algunos dicen que así nació la escritura porque son dos niveles de abstracción los que manejamos contar y registrar lo contado sabemos que hay animales que tienen la capacidad de contar así que esta habilidad debe ser parte de nuestro cerebro primordial y no sólo algo adquirido pero en la representación llevamos ventaja y quizás sea una cualidad más humana que la simplemente animal huevo de piedra del lago Winnepisoki en 1872 trabajadores que cavaban un agujero para colocar el poste de una valla en la localidad de Meridys New Hampshire cerca de la orilla del lago Winnepisoki encontraron una curiosa y extraña piedra enterrada el artefacto tiene forma ovoide y mide apenas unos 10 centímetros de alto por 6.4 de grosor y pesa aproximadamente medio kilo es de color oscuro y presenta varios símbolos tallados que parecen representar un rostro humano en su parte frontal y otros más abstractos a lo largo de los años los historiadores han intentado hallar alguna explicación a la existencia de esta piedra y a su posible propósito sin llegar a ninguna conclusión clara hasta la fecha lo único que parece cierto sobre la piedra o al menos un punto sobre el que hay consenso es que fue hecha utilizando algún tipo de máquina no obstante el caso es que seguimos sin saber quién fabricó este curioso objeto cuando ni por qué la garra del monte Oguén hace casi tres décadas un equipo de arqueólogos estaba realizando una expedición dentro de un gran sistema de cuevas en el monte Oguén en Nueva Zelanda cuando tropezaron con un objeto aterrador e inusual con poca visibilidad en la cueva oscura se preguntaron si sus ojos los estaban engañando ya que no podían comprender lo que había ante ellos una enorme garra parecida a la de un dinosaurio que aún conservaba intacta la carne y la piel escamosa la garra estaba tan bien conservada que parecía provenir de algo que había muerto hacía muy poco tiempo el equipo arqueológico recuperó ansiosamente la garra y la tomó para su análisis los resultados fueron asombrosos se descubrió que la misteriosa garra eran los restos momificados de 3.300 años de antigüedad de un moa de las tierras altas un gran pájaro prehistórico que había desaparecido de la existencia siglos antes un análisis de ADN sugirió que el primer moa apareció hace alrededor de 18.5 millones de años y había al menos 10 especies huellas humanas en la isla de Creta las huellas humanas más antiguas conocidas pueden ser incluso más antiguas de lo que se creía pues una nueva investigación sugiere que las controvertidas huellas fosilizadas encontradas en la isla griega de Creta en 2002 tienen alrededor de 6 millones de años las huellas que se cree que fueron dejadas por los homínidos podrían alterar la comprensión de los científicos sobre cómo evolucionaron los humanos primitivos trasladando el punto de partida del grupo de África al mar Mediterráneo los investigadores dicen que es posible que la criatura bípeda que hizo las marcas fuera un miembro del Graecopithecus Freiberg un antepasado humano primitivo descubierto en 1944 y apodado el Greco las huellas son casi 2.5 millones de años más antiguas que las huellas atribuidas a Lucy el Ostrelo Piscic Safarensis de la Etoli en Tanzania como siempre si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer dale like al video suscríbete activando la campanita y compártelo con los que más quieres también si gustas puedes unirte a los miembros del canal sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano buenos días buenas tardes o buenas noches adiós chau